Hasta la medianoche, escuchas a Héctor Rosy en la noche paranormal. Para llegar y para tener estos minutos en la previa, porque ayer, como bien venía diciendo la mona, pasó algo muy extraño, que para los viejos oyentes de la noche paranormal es algo muy común. Ya nos había pasado varias veces en la madrugada, cuando estábamos acá con Diego Rojo, allá por el 2014, que se cortara extrañamente la transmisión de la pop. Bueno, no pasaba nunca, volvió a pasar ayer, 23.50 de la noche. Yo, estábamos acá con Mauro Campagnolo, con la mona, estábamos cerrando el programa, cuando hubo un extraño corte en la transmisión de pop, pero un extraño corte que se vivió en algunos lugares. En otros sitios, la transmisión no se cortó, algo que es imposible de hacer, porque si se hubiera cortado la transmisión, se corta totalmente en todos lados. Sin embargo, hubo mucha gente que, de hecho, van a decírmelo ahora, pueden escribir al WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073. Muchos van a decir, Héctor, yo escuché el programa de ayer sin ningún problema, sin ninguna interrupción. Y otros me van a decir, Héctor, el programa de ayer se cortó al final. Bueno, de hecho, siguen llegando mensajes. Ayer a la noche llegaron varios mensajes de este estilo. Mirá, Héctor, recién, después que terminaste de pasar la historia, se me fue la radio, se puso en buscar, y mirá otra radio, ¿ah? Mensajes que llegaron ayer a la noche. ¿Ayer se te cortó la transmisión a vos? Contámelo en Twitter, numeralpopparanormal. Hola, Héctor, buenas noches. No puedo sintonizar la radio después de que contaste la historia del cementerio de los gatos. No se escajetó sola la radio, no la tengo. Quiero poner sus sintonías y pasa esto. Numeralpopparanormal. Muchos oyentes reportaron anoche que se les cortó la transmisión de pop a las 23.50. Hola, buenas noches. Hablaría él acá, yendo al hospital a trabajar. ¿Se cortó la transmisión o es a mí solo nada más? Porque estaba hablando una chica para contar una historia y quedó... quedó tildada la radio. ¿Es a mí o a todos? Bueno, muchas gracias y bueno, que quiero saber respuestas. Dios. Porque no me funciona la programación. Bueno. Gracias, un abrazo. Llegaron muchísimos mensajes, insisto. Hay gente a la que anoche no se le cortó la radio y que escuchó el programa como siempre. Y hay otros, tal vez, elegidos, a los que se les cortó la transmisión. Insisto, es algo que desde aquí no podemos hacer. De hecho, nosotros no nos dimos cuenta. Seguimos al aire como siempre. Aquí no hubo ningún desperfecto. El único desperfecto que tuvimos en el control fue unas luces que titilaban y yo subí el video. En mi cuenta de Instagram, en arroba Héctor Locutor Ok, subí el video. Pero fue lo único. Yo llegué al final del programa, nos fuimos como siempre y cuando empezamos a escuchar los audios de WhatsApp, nos damos cuenta de que mucha gente reportaba esto. Un corte. Hola Pop. Te cortó toda la comunicación. Te cortó toda la radio. ¿Será que vuelven de vuelta? Bueno, esto fue ayer 23.50. Efectivamente, como tanta gente nos dijo esto, y te invito a que me escribas en mi Instagram, en arroba Héctor Locutor Ok, que escribas en Twitter, numeral Pop Paranormal. Me adelanté un poquito hoy, solo para hablar de esto y ya abrimos a las 9 el programa como siempre. Y no voy a hacer referencia a esto. Ya está. Lo hago ahora en la previa y ya está. Bueno, muchos dijeron que se cortó. Bueno, fuimos a la cinta Testigo de Pop y efectivamente, en el aire, la transmisión salió así. Historias reales. Últimos minutos. Hola Héctor, buenas noches. Paso a contar mi historia. Bueno, no se asusten, esto fue anoche, ahora no se cortó nada, no se asusten. Esa fue la grabación de la cinta Testigo de Pop. Ayer a la noche, 23.50 pasó esto. Así salió al aire y nunca más volvimos. Mucha gente dice, Héctor, nunca te despediste. Bueno, efecto Mandela, se cortó por partes la transmisión. Es rarísimo. Es imposible que pase esto. Sin embargo, quiero decirles algo. No los quiero sugestionar. Fuimos a la grabación y escuchamos esto. Ahora les voy a pedir, por favor, que no se asusten. Que no se les va a cortar la transmisión. Lo que van a escuchar es la grabación de anoche. Presten atención al ruido blanco, al sonido de estática. Historias reales. Últimos minutos. Hola Héctor, buenas noches. Paso a contar mi historia. Escuchen, eh. Escuchen, escuchen. ¿Escucharon? ¿Ustedes escucharon una risa? ¿Sobre la estática? ¿Algo imposible? Porque si se cortó la transmisión, ya no había posibilidad de manipularla. Lo voy a poner de nuevo. Díganme que escuchan numeral pop paranormal. Numeral pop paranormal. Pueden escribirnos al 11 27 84 1073. Historias reales. Últimos minutos. Hola Héctor, buenas noches. Paso a contar mi historia. Escuchen, eh. Presten atención. Bueno, efectivamente se escucha una risa diabólica. Nosotros filtramos el audio. Quitamos el sonido del ruido blanco. Y quedó algo espeluznante. Escuchen. ¿Se escucha, no? Este es el mismo audio, pero donde está filtrado el ruido blanco. Y se escucha efectivamente una risa demoníaca. Presten atención. Esa cuenta es misterio. Primer fenómeno paranormal fuerte en la noche paranormal 2021 en la pop. Los viejos oyentes saben que esto es común, pero esta es la primera vez en la que somos todos testigos. ¿Lo escuchaste vos ayer al aire? 11 27 84 1073. Mándame un audio por WhatsApp. Escribime en Instagram en arrobahectorlocutorok. Arrobahectorlocutorok. La mona me mira con cara de susto. Bueno, bienvenida a la noche paranormal, mona. Estamos en vivo. Ya abro el programa. Pero claro. Hay mucha gente que me dice, Héctor, a mí en ningún momento se me cortó la transmisión. Yo escuché perfecto todo. De hecho, el programa lo seguimos haciendo. Y esto es lo que vos quizá no escuchaste, pero que sí salió al aire. Escuchen. Así terminamos el programa anoche. Tal vez esta interrupción en la frecuencia radioeléctrica tuvo que ver con que algo, alguna fuerza no quiso que saliera al aire de esta historia. Así salió al aire real ayer el programa. Historias reales. Últimos minutos. Hola, Héctor. Buenas noches. Paso a contar mi historia que pasó en un cementerio de Santa María. Estábamos con mi prima, esto fue hace cuatro años. Estábamos con mi prima yendo a visitar a una prima que falleció hace cuatro años, más o menos, cinco. Y no sé si conoces el cementerio, pero tiene una parte donde están los cajones que están enterrados, digamos, en la tierra, las lápidas en el suelo, y está separado de donde están los nichos y los cajones que están contra la pared, digamos. Eso se pone una puertita giratoria, que es como una puertita giratoria. Cuestión. Que se nos dio por ir a visitar el cementerio y me acuerdo que estaba lloviendo. Y eran como las ocho de la noche. Ya estaba haciendo de noche, ya nos teníamos que ir. Pero digo, bueno, vamos a visitar el cementerio a ver qué onda. Y estábamos caminando, yendo por la parte donde están los nichos. Los pasillos eran muy angostitos, o sea, muy chiquitos. De la nada vemos que del pasillo que estaba al frente de nosotros, pasa un señor de unos sesenta y pico de años, con un saco negro largo, una galera negra, y se notaba que era un hombre grande. Yo en el momento no me asusté, porque digo, bueno, es alguien que viene a ver a la familia, no sé. Cuando seguimos caminando, nos fijamos en el pasillo ese, y no había ningún nicho abierto, y no había forma de que se fuera a ningún lado, porque no había ninguna salida. Y el señor no estaba. Sinceramente, en ese momento no me dio miedo. Sentí paz, supongo que porque fue un fantasma bueno, o alguien bueno. Y me desesperé cuando mi prima se dio cuenta que no estaba, y empezó a correr, y ahí me empezó a agarrar miedo, pero, pero, si no, no. Bueno, vamos a tu programa, te escucho todos los días. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rosy, en la noche paranormal. Ese fue el mensaje que anoche no salió al aire para mucha gente, para otros lo escucharon perfectamente. ¿Tendrá algo que ver con la extraña salida de la transmisión, salida del aire de las 23.50? Yo te lo planteo para que opines. 11-27-84-1073. Whatsapp paranormal que ya está abierto. 11-27-84-1073. Bueno, te dejo Mona para el último, para el final de la previa, me voy a preparar para abrir ahora la transmisión a las 9, gracias a Alejo Moran, en la puesta al aire. Yo se los dejo para que opinen, numeral pop paranormal, numeral pop paranormal, en Twitter, en el Whatsapp, 11-27-84-1073. Hoy no está solo la noche paranormal.